A ver qué tal va. Vale, vale, ok, Tephi, ok. Toma misa, aquí estamos. Vale, gracias, de verdad. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Unoが選ぶべき道を知れ. Ekiu-mi-ta-si,放つのだ. Unoが心を開け. Jajanen o shiz meるのだ, Hiroki. Samuraiならば心得よ. 幾度も同じことを繰り返しております. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, ah, te vié contraataque, vale, vale. Vale, vale. Vale. ¿Qué clássica, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Y nunca lo compro. Vale, 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 que estáis para restaurar, Samu Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No, lo va a matar Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Había que… Había que hacerlo bien. De verdad que había que hacerlo bien, tío. Eh, vale. Vale, ahora. Venga, vamos. Ven, ven, ven. Venga, vamos. Ahí está. Vale, cuidado, cuidado. Vale, cuidado, cuidado. Ahí está. Vale. Ahí está, Bob, ven. Me va a dar aquí. Era muy fácil, chaval, era muy fácil. Pero es que había que… Vale, vale. Vale, muere. Vale, pero quiero… Vale, vale, que tengo que seguir por huevos, ¿no? Vale, 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 que vienen, que vienen, que vienen. Espérate. Ahora. No, 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 no. Madre mía. Vale. Ahí estamos. Fácil. Era muy fácil, tío. Ya está. Cuando ya aprende, está tirado. Cuando ya aprende, está tirado. Onegay de gozari wasseru. Osijio. Muere. A ver, se te recompensará, pero si no me han dado nada, ¿no? ¿No? Madre mía, hombre. Queremos estar aquí en una cosa. Queremos estar aquí en esta cosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién está tirado? ¿Quién está tirado? ¿El niño le echas a un huevo? Atrás cuadrado, a ver ¡Ah, vale! ¡Ataque rotatorio! Vale, quitas aquí el... Vale, quitas el Michael Jackson, tío Vale Venga, vení, vení Venga, ven tú también ¿Ven? ¿Tú? ¿Eh? Venga, vamos ¿Vale? Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¡Qué guapo, tío! ¡Pero no hagas más el Michael Jackson, tío! ¡Ya está! ¡Ya se caerá muy fuerte! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, tú! ¡Tú, tú! ¿Tú vienes? ¡Tú vienes ahora! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vale! 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 muy guapo tomé de clasar y qué buen juez tiene que probar los chavales este juego una maravilla de verdad que una maravilla este fuego para esto quiero ir por el otro sitio quiero volver quiero volver a ver qué a ver qué es lo que había por aquí míralo un coleccionable qué juegazo tío está muy chulo tres tuyos sí el juego en blanco y negro es totalmente blanco y negro es que tenéis cuenta que un juego más para tipo akira con los aguas me estáis muy acorralado venga vamos 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 tú puedes bueno joder buenísimo buenísimo tío es buenísimo el fuego es una maravilla de verdad pues vale fuerte ese tío era más fuerte voy a cargarme ese venga bueno así muy fácil mira muere igual vale son las secretas a ver vale sí sí lo sé mejora de resistencia o sea tengo más aguante físico buenísima eso eso me va a venir que ni pintado me cago en todo vale mía bien venga vamos vamos ahora muere muere venga vamos venga ven te hago el michael jason vale pero ahora que que te que te va a ir vale tío ahora vale muy bien vale que me ha aumentado ojo que manda otra mejora ojo que manda otra mejora es bastante buena bueno en el sistema de combate lo voy pillando con chihuahua si gracia me decir muy bien Hola, perdón. No era gracia, era hola. Venga, vamos, vamos, vamos. Venid, venid, venid todos. Espérate, que este está más cheto. Vale. Venga, vamos. Reponese la vida, reponese. Reponese. Bien. Ahí estamos. Venga, vamos. Venga, siguiente, siguiente. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, ¿y ahora dónde voy? Eh, bueno, espérate. Eso parece el camino. El camino del FIFA. Venid. Está poderoso el niño, ¿eh? Está poderoso el niño. Oye, no sé por dónde ir, tío. Pero sí, tío. El juego es que es en blanco y negro porque, como ya os digo, es que es un homenaje a la película de Akira Kurosawa. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Bueno, bueno, bukake. Bukake. Vale, muéde. Bien. Vale, ya da tú. Venga, bien, venga, ahora bien. Venga, eh, cuida. Ahí estamos. Ah, vale, que había coleccionables. Pues muy bien. Tío, qué guapo está el juego, ¿eh? Está muy guapo. De verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y mira que es un indie. Pero está muy bien hecho. De verdad, está hecho con mucho cariño. De verdad que es un auténtico juegazo. Este, este Tres Tuyomi está muy bien, tío. Eh, el maestro. Pokémon. Un jefe final. Bueno, bueno, un jefe final. No se me ocurre otro. Ya está, Dios. No se me ocurre otro. ¡Hala! ¡Nanimo de que no hay! Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? No, ¿por ahí hay algo? Parece como si fuese la salida, ¿no? ¿No? Ah, vale, que puedo tirar esto. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Coleccionable, pues nada. Para eso ha servido. Vale, menos mierda, tío. Tengo que ir con mucha resistencia, chaval. No, 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 no. Sí. Ah, pues mira. Pues mira, ya está. Ya está, tío, rápido. Muerte rápida y punto. Sí, ¿qué está? Ah, vale, límite de misión alcanzado. Vale, vale. Los shuriken. ¿Cómo llueve, tío? ¿Cómo llueve? La madre que lo parió. Ya podía llover así aquí. ¿Y sombrero de paja no será eso, no? No, no, no. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. ¡Ale, Jantza, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Uf! ¡Dios mío, chat! ¡Vaya locura esa, eh! ¡Vaya locura esa, tú! ¡Vale, ve! ¡Ata, Moribitsu y a los samuráis! ¡Ale, Jantz! ¡Para la viola! ¡Ah, Jantz! ¡Ale, Jantz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me quedo sin vida! ¡Ale, Jantz! ¡Ale, Jantz! me quedé sin vida tío, me quedé sin vida, tengo que controlar un poco más el tema de la... y el del sombrero de paja, el choque y el sombrero de paja, el sol, si... vamos, venga, muere, ahora tú, venga, ahora tú, venga, vamos, venga, ahí estamos, vale, ahora tú, venga, siguiente morir, siguiente morir, venga, bien, ahora bien, ya está tío, por favor, yo tengo que trasplado, lo hago la mera, y allí vemos... ahí vamos, bien el último es el último y nos damos cargados joder qué complicada esa vale resistencia mejor esta mina y shuriken en carrera vale adelante más mantenerme y la y vale vale perfecto me han dado un nuevo ataque hecha vale la mina me está moviendo bastante la camina está fastidiando mucho la experiencia bromo supongo que es algo normal la camina e ¿Muere? Ya, ¿Muere? ¡No, no, no te voy a hacer nada! ¡No, no te voy a hacer nada! ¿Qué pasa, Estefi? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿De qué va? Pues mira, Estefi, te digo, estamos en una aldea. En una aldea liberando a un grupo al pueblo, ¿vale? Estamos liberando al pueblo, tío. Y la verdad es que está bastante chulo. Está muy chulo, chavales. Está increíble, de verdad. El fuego es una maravilla. El fuego es una maravilla, ¿eh? El fuego, este juego, tenéis que probarlo sí o sí. ¿Ni mon? ¿San mon? ¡Ni mon? ¡Ni mon! ¡Ni mon! ¡Muere! ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! El fuego es una pasada, chav. De verdad. Pero una maldita pasada, ¿eh? El objetivo, como ya os digo, es liberar... Me quedé sin estamina, tío. Ya está, no pasa nada. ¡Atacate! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Mira, vamos! ¡Ven, Choca! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir, Chokas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Dónde voy, tío? ¡No! ¡No voy! ¡Ah! ¡Caqui de Kaza! Eh, 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 eh. ¡Ute! ¡Trancimiento de los ojos que hay más! ¡Escuidado! Ahí estamos. Vale, ataque rotatorio… Vale, atrás más. Vale, tres veces… Vale, vale. Buena la chubale. ¡Ah! ¡Tome y autosttán ja… ¡Saredo! ¡Saredo! Sochua naseru. Cos ett Oca ni… Sechja no yo no o mide o reminco de cena de … ¡No comen se nar Weon! ¿Dóso o chiy o tsukete? Cada jure una. Vale, resistencia y esto que hay. Vale, inconeccionable. Bien, esta vida nunca mejor dicho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 vamos a descansar vamos a descansar vamos a descansar descansa vale, pero me queda uno de vida me queda uno de vida como si nada no cantais victoria que no bueno ojalá espérate que aquí hay algo eh, que aquí hay algo tío, y voy y me lo como joder hombre hombre